La Peña Taurina, sesión amigos del Toreo de Churriana. Para llevar a cabo el acto de preparación de nuestro Belén de Navidad 2015. Estamos hoy acompañados de los artistas que han hecho posible esta maravilla. Llevan tres años trabajando con nosotros y colaborando para ofrecer esta estampa de Navidad que es increíble. Es un crisma hecho en 3D, un crisma real. Con nosotros tenemos hoy al amigo José Luis Lobera y al amigo Francisco García. Ahora ellos le van a hablar de cómo lo han colaborado, de cómo han currado, de qué es lo que han tenido en mente para hacer este nuevo trabajo. José Luis, hola, buenos días. Lo primero es decirte que antes había, antes de estar nosotros en la Peña, había otro tipo de Belén. Que parece ser que lo cogió una inundación en el patio y se ha estropeado todo. Eran de figuritas pequeñas. Entonces, llevamos tres años queriendo ya, en lugar de comprar lo mismo que había, comprar mejor calidad y mejores figuras. Entonces, llevamos tres años queriendo hacer ese cambio y lo primero que tenemos es el misterio, como se puede comprobar. Y ya pues encargaremos los pastores, la adoración de los pastores y una figurita, algunas más con el castillo y algunas casas. De momento presentamos lo que tenemos, que no es un Belén, es un crisma. Pero la cosa es hacer algo y celebrar la fiesta. Gracias. Paco, una pregunta. ¿Quién es la mano, quién es el artista, quién es la mente pensante, quién es aquí el currante de los dos? ¿Quién va a ser? Pues como siempre, como siempre, como siempre. ¿Las ideas originales siempre salen de él? Siempre salen de él, eso no tiene más historia. ¿De qué mes estás pensando lo que va a montar? De diciembre a diciembre. Tienes fallos, el faro duerme. José Luis, ¿qué tienes preparado para el año que viene? Pues no lo sé, tenemos más actos en la Peña que en el Belén, porque tenemos el pregón de Semana Santa, que también es muy importante. Y luego están las fiestas de los enamorados, y hay una comida todos los meses, y meriendas para los niños, hay muchas cosas que hacer. Bueno, volviendo a la Navidad de 2015, creo que tenéis preparado una inauguración con pastoral incluida. Sí, esos vienen ya esta tarde, llevan dos años, con este tres años, desde que estamos nosotros, viniendo una pastoral tipo Zambombá, ¿no? Que vienen a la inauguración de esta tarde, que será a las siete. ¿Se esperan las autoridades? Sí, están invitados las autoridades, las distintas asociaciones del barrio. Nuestro amigo Pinto. Miguel Pinto, lo tenemos ahí. Todas las peñas del pueblo también están invitadas, las cofradías, todo. Que vengan, pues no lo sé, pero invitados están. Bueno, pues tenemos un año más, un evento al que participamos, en el que participamos todos los urgeneros, y el que invitamos a que vengáis a este acto, que sin lugar a dudas será un pasito más en la Navidad de 2015. Bueno, y sin más, vamos a dar paso a la cámara de Miguel Pinto. Él nos va a ofrecer algunos detalles pintorescos, algunos detalles que se le escapan a la vista, al espectador que llega, con la gente, qué tal, y él va a ofrecer unos detallitos y unas imágenes de este crisma de Navidad 2015. Antes de despedirme, desearos una feliz Navidad, que seáis buenos y que los reyes os traigan muchas cosas. Hasta pronto. Ha nacido en Belén Un niñito que es la luz, que nos viene a alumbrar, una senda de quietud. El que ha nacido en Belén, tiene de nombre Jesús, y un corazón que por entero, solo contiene a vivo fuego, un amor en plenitud. Navidad es alegría, navidad es siempre amor, ese amor que Dios nos da, ese amor que nos alienta por la vida al caminar. Navidad es alegría, navidad es siempre amor, ese amor que Dios nos da, que nos sirve de refugio en este mundo de crueldad. Navidad es siempre amor, ese amor que Dios nos da, que nos sirve de refugio en este mundo de la vida al mundo de la vida al mundo de la vida. Y sus ojos luceros, iluminados por Dios El que ha nacido en Belén, tan inmenso es su candor Que hasta su humilde pesebre, desde pastores a reyes, van a adorarlo con pasión Navidad es alegría, Navidad es siempre amor Ese amor que Dios nos da, ese amor que nos alienta por la vida al caminar Navidad es alegría, Navidad es siempre amor Ese amor que Dios nos da, que nos sirve de refugio en este mundo de crueldad Navidad es alegría, Navidad es siempre amor Ese amor que Dios nos da, ese amor que nos alienta por la vida al caminar Navidad es alegría, Navidad es siempre amor Ese amor que Dios nos da, que nos sirve de refugio en este mundo de crueldad Navidad es siempre amor que Dios nos da, que nos sirve de refugio en este mundo de crueldad